grabando venga pues preparado le damos el tiempo 20 segundos empezamos con las dos piernas o con las dos rodillas arriba llevando al pecho preparado atentos que ahora hay muchos cambios muy rápido vale de un ejercicio a otro pasamos en 10 segundos que no es nada preparado listos ya las dos piernas arriba vámonos empezamos venga lo más rápido posible eso es intenta en el sitio jacobo no te muevas del sitio intenta que sea en el sitio las dos rodillas arriba antonio dale venga va va 5 segundos vamos más rápido más rápido 4 3 2 1 descanso con el palo lo coloco en medio me preparo para dar saltos de un lado a otro 5 4 3 2 1 empezamos ya estamos con una pierna venga va más rápido zafra eso es muy lento vamos dale caña dale caña de un lado a otro más rápido bien antonio bien jesús bien acobo bien todo 4 3 2 1 me coloco con la otra pierna 5 4 3 2 1 empiezo va ya estoy con la otra pierna muy rápido muy rápido que caiga la casi que la puntera y al otro lado eso es bien goma bien javi más rápido vamos vamos rápido 10 segundos bien bello bien eres más rápido 3 2 1 descanso y el keeping preparados 5 4 el keeping 21 ya empezamos con el keeping rodilla arriba dale arriba rodilla más rápido antonio muy bien jaco dale caña zafra va más rápido zafra sube las piernas edet vale descanso me preparo para dar saltos con las dos piernas arriba 5 4 3 2 1 empezamos vamos salto con la rodilla arriba salto rodilla al pecho eso es rodilla al pecho cristian toboso eso es sube más afra las piernas vamos no haga dos altitos del tiro 111 como adri fíjate va a darle dale vale descanso con el palo de la escoba 5 segundos vamos a zafra 4 3 2 1 ya empiezo de un lado a otro ya estoy venga va ya estoy bien serio bien dale de un lado a otro eso es muy bien todo sigo aguanto aguanto tiempo tiempo me coloco para hacerlo con la otra pierna ya se va le aguantamos son ocho minutitos preparados listos ya ya estamos vamos a fra para tu novena pretemporada de este año ya vamos 10 segunditos frecuencia mucha frecuencia a ver bien adri dónde está mi ostia vale descanso dónde está esto que no lo veo tío falta esto no se tiene que ir vale a keeping vámonos ya ya estamos vamos vamos a dar a la que pilla dale zafra vamos manito vamos de equipo y las dos rodillas arriba mucha frecuencia a rodillas arriba eso es bien vamos miguel rodilla arriba sube la rodilla coordina los brazos zafra vale descanso preparado para los saltos con las dos piernas rodillas al pecho 5 4 3 2 1 empezamos vamos vamos por la mitad vamos rodilla el pecho rodilla el pecho vamos por la mitad bien para que estén más cardiovascular que el otro vamos aguanta un poquito más 5 segundos rodilla el pecho sube la rodilla zafra vale descanso con el palo de la escoba un salto con una pierna 5 segundos 4 3 2 1 empiezo ya vámonos vamos ellos eso es zafra más frecuencia de un lado a otro no pares y no pares dale caña dale a como ritmo dale no perder el ritmo bien jadi vamos todo va 10 segunditos vale descanso la otra pierna venga 5 3 2 1 empezamos 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 ya con la otra pierna vamos edith más rápido solamente que así que hay apoyo de los metas como de la puntera no apoyo ni el talón para ir más rápido de un lado a otro 5 segundos 4 3 2 1 descanso no paramos antes venga va es keeping 5 segundos 4 3 2 1 va y empezamos ya rodilla arriba me coordinó con los brazos y le doy caña frecuencia se vale frecuencia bien bien todos bien ya que ya empezó a la última ronda y aguanto vale descanso empezamos la última ronda los últimos cuatro ejercicios 2 minutos preparados listos ya empezamos con los saltos rodillas arriba vamos migue rodilla arriba rodilla arriba eso es rodilla al pecho vamos de rodilla al pecho venga vamos vamos no paro no paro va y quedan dos minutos dos minutos solo vamos y terminamos por hoy va a darle caña 5 segundos 4 3 2 1 descanso ya vale va va queda un minuto y medio 5 segundos 4 3 2 1 empezamos de un lado a otro empezamos de un lado a otro vamos a que está la última vez que se hace cada ejercicio vamos vamos bien dale zafra dale marito dale fuerte bien jacobo bien dale 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 ritmo dale dale 4 3 2 1 descanso vamos con la otra pierna 3 2 1 empiezo dale 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 estamos ya le damos darle zafra que es el último rodilla arriba vamos rodilla arriba venga va lo más lo máximo posible el máximo número de rodillas arriba posible cinco segundos y terminamos 4 3 2 1 vale chavales listo